¿Qué son los costos en la producción tradicional? Los costos en la producción tradicional se han incrementado mucho y estamos viendo una circunstancia complicada. La producción multimedia nos permite abaratar costos, nos permite nuevos modelos de producción, utilizando distintas plataformas, utilizando formatos mucho más factibles para mucha gente. Hoy hay producción multimedia en el mundo basado en grabaciones de teléfonos celulares y eso es un formato que hay que aprovechar. Estamos invitando a programadores y desarrolladores al desarrollo de aplicaciones móviles, en este caso en el tema de derechos humanos y de política exterior. Hoy en el mundo hay una gran producción de contenido sobre las redes de telecomunicaciones y nosotros necesitamos incorporar valor venezolano, contenido venezolano en esas redes. Una de las formas es que nosotros empecemos a producir aplicaciones venezolanas que puedan ir a nuestros teléfonos y nos permitan acceder a servicios o información con contenido producido en Venezuela. Entonces, esta convocatoria en estos dos temas también va a servir para estimular la producción de aplicaciones para teléfonos móviles.